Vamos al norte del país, nuestro compañero Juan Carlos Ocaña nos tiene información desde Chiclayo porque han detenido a un sujeto que ha robado y es de alguna manera juzgado por las autoridades. Adelante Juan Carlos, te escuchamos. Amigos de Sol TV, en estos momentos el comisario de la dependencia César Gatas habla sobre un robo registrado hace algunas horas en una forma, si escuchemos las declaraciones a esta hora. Un robo grabado en agravio de esta botica, mis felicitas. ¿Ese arma está dado a decir que es un rival? Así es, es un arma, es un revólver, está abastecida con cartuchos de revólver y bueno, se le logró la intervención y la detención de esta persona para posteriormente trasladarlo acá a la comisaria. ¿El monto de lo robado se logró recuperar? No, no se logró recuperar el monto de lo robado, pero hacienda un aproximado de 3.000 nuevos soldados. ¿Y uno de los trabajadores fue golpeado con revólver? Claro, al momento de ingresar al local a efectuar el robo, fue golpeado por estos delincuentes. ¿Y ahora, cuando está detenido, se continúa? El de estar ahorita detenido, estamos esperando que se le dé su prisión preventiva y está en manos del Poder Juicio. Han sido las declaraciones, Armando, por parte del comandante Montenegro de la comisaría César Gatas. Vamos a regresar en cualquier momento, Sol TV Noticias, siempre primero en Información Regional. Gracias compañero por los detalles, vamos con otras informaciones.